El Juan Luis Galeardo será el escenario a partir de las 5 de la tarde del domingo 11 de febrero del concierto de marchas profesionales Concierto de Pasión, con entrada gratuita hasta completar aforo en la que dos importantes agrupaciones andaluzas deleitarán a los asistentes con las mejores piezas musicales que rescatan la auténtica banda sonora de la Semana Santa. Se trata de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria, conocida popularmente en la Semana Santa de Sevilla como Las Cigarreras y fundada en 1979. Por otra parte, actuará Pasión de Linares, agrupación musical de esta localidad de Jaén que conjuga armonía, variedad y la mezcolanza de lo clásico con lo actual y propio. La formación arrancó en 1996 y desde entonces se ha convertido en la gran referencia de la música profesional de este estilo. El concierto de Pasión cuenta con la organización del Ayuntamiento, con la colaboración del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque. La teniente de alcalde de Tradiciones María del Mar Collado ha recordado que este concierto forma parte de las actividades programadas durante la Semana Santa de San Roque, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.